Ya me he decidido. Estoy 80% seguro que no me caso. Bueno, ¿qué no le gusta la idea de envejecer junto a alguien? ¿Cómo esos dos viejos cisnes? Eso es mermelada de fresa. Ahora entiendo qué es lo que tratan de decirme. El matrimonio es algo que me permite capturar a una princesa para siempre y dejarla que viva dentro de mí. El matrimonio es la cosa más bella del mundo. Sí, yo nunca... Pues yo creo que sí. Jake, esto no está bien. Debemos decirle que no puede tragarse a su esposa. Usaremos ese recurso solo en un caso extremo. Mira lo feliz que está. ¿Por la boda? ¡Seguro! ¡100% seguro! ¿Sabes? Aunque el rey helado es un tonto, estoy feliz por él. Ah, pues a mí las bodas me dan sueño. Prepárate para el día más aburrido de tu vida. ¡Finn, Jake, vinieron! Suban acá. Casi acabo de atar a mi prometida. ¡Qué raro! ¿A tu novia le gusta eso? Es un ritual tradicional en el reino helado para tener buena suerte. Verán, van a elevarla y luego la harán descender. Cuando toque mi barba al llegar, será mi reina. ¡Guau! ¡De lujo! Me agrada que estén felices por vivir juntos. Gracias. Disculpen. Son los últimos preparativos nupciales. Dos, cuatro, ocho, dieciséis, veinte... ¡32! Ah, sí. Treinta y dos, sesenta y cuatro, ciento y... ¡Ah! ¡Qué ojos tan enormes! Voy a inspeccionar. Y deja de rascarte la oreja. Se ve mal. No era yo. Era mi pie que se manda solo. ¡Guau! Tiene unos ojos tremendamente enormes, princesa. ¿Le dio conjuntivitis? No, Finn. Así como me ves. ¿Y por qué lloras? No estoy llorando, Finn. Se rompió mi saco de lágrimas. ¡Ayúdame! ¿Qué? Yo no dije nada. El rey helado me embrujó. Tienen que liberarme. Prefiero morir a casarme con el rey helado. ¡Uuuh! ¡Me engañó! Y pensar que me alegré por ese anciano. ¡Mira esa baratija! Se enamoró de mí en el momento en el que le coloqué la argolla de compromiso. ¿Con eso la embrujó? Descuide, princesa. Le quitaré la argolla y salvaré su vida. ¡No! ¡Ella es mi novia! ¡Te equivocas! ¡La embrujaste! ¡Ella te odia! ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Eso lo piensas tú! ¡Momento! O sea que todo el tiempo supiste que estaba embrujada. Lo que significa que también sabías que no intentaría robar tu ojo demoníaco o lo que sea. Y también sabías que tenías el control sobre ella. Sí, sí, así es. ¿Y por qué nos envolviste con discursos rosas sobre el matrimonio y sus bondades? Ay, yo te juro que no lo sé. Soy complicado, pero a la vez espontáneo. Tal vez por eso quiere casarse conmigo. ¡Quiere casarse contigo no por amor, sino porque le lavaste el cerebro! ¡Silencio! ¡No me hagas eso! ¡Oígame no! ¡Es hora de la ceremonia del descenso! ¡Golpe avisa! ¡Que empiece el descenso! ¡Sí! ¡Nada me detendrá ahora! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué te pasa, chamaco? Estás estrangulando la nariz del novio el día de su boda. ¿Qué te pasa? ¡Te tengo! Gracias. ¿Para qué son los amigos? Creo que se te cayó algo. ¡Jake! ¿Qué? ¿Qué? ¡Jake! Hola. Hola. ¿Le quitaste la argolla del dedo? Sí. Ahora ya no está hipnotizada, pero nosotros seguimos congelados. Tengo un plan. ¡Excelente! Ahora intentémoslo de nuevo. ¡Bájenla! ¡Eres un viejo decrépito y horroroso! ¡Te odio! ¡Aquí viene! ¡Ay, qué bonita está! ¡Toca mi barba! ¡Tócala! ¡Ya casi la alcanzas! ¡Ahora! ¡Ay, ahora estoy casado! ¿Verdad, hombre de nieve? Sí, es oficial. ¡Es oficial! ¡Te casaste con el perro! ¿Qué? ¿Qué se supone que es eso de... ¡Ay, no! Oye, ¿pero yo de qué me río? ¡Si estoy congelado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!